La Cámara Nacional de la Industria Panificadora Canaímpa en Michoacán anunció un aumento de 50 centavos en el precio del pan a raíz del alza de materia prima y servicios que se requieren. Alrededor de 50 centavos también. No es de querer hacerlo por querer hacerlo, sino que es una necesidad que tenemos de poder hacer el ajuste. Y pues a partir de mañana quien esté en condiciones de hacerlo inmediatamente lo pueda hacer. Oliverio Cruz Gutiérrez, presidente de la Canaímpa Michoacán, señaló otros servicios como la gasolina, luz y gas, pero sobre todo de la harina han ido en constante aumento. Lo cual ha sido un golpe directo a los ingresos de los panaderos. Por ejemplo, a principios de año con el nuevo impuesto el pan dulce se puso muy caro en los centros comerciales. Muy caro, o sea, el pan más barato vale 5 pesos en un centro comercial. Entonces las panaderías logramos aguantar el precio del pan dulce sobre los 4 pesos, sobre los 3.50. Y no subió, no hubo incremento en todo el primer semestre. Cruz Gutiérrez señaló la contracción que se tiene como sector es del 15%. Pero como sector la contracción que traemos anda sobre el 12 al 15% que traemos como sector. Que nos estamos contrayendo por todos los... En cuanto a energéticos, en cuanto a materias primas, en cuanto a prestaciones y todo lo que implica pues del negocio. Dijo que en Michoacán han cerrado aproximadamente 200 panaderías de las 4.000 existentes que generan 4 empleos directos por negocio. Sí han cerrado, alrededor del 5% cerraron aquí en Michoacán. A nivel estado estamos hablando de alrededor de... entre 100 y 200 panaderías. Recordó que la última vez que se subió el precio del pan en Michoacán fue de 50 centavos y fue en 2013 tras el incremento del huevo y el azúcar. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.